Fíjense, hasta ahora, hasta el mes de julio, la faena ya estaba creciendo, porque a la otra mitad del año, en este año un 9% más de ese 89. Bien, entonces, ¿cuál es el mensaje que queremos dejar? En cuanto a qué va, qué tiene que hacer el productor reservo de acá en adelante. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener claro? ¿Qué queremos como sector porción nacional? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer si yo soy un productor de 40 más años, por ejemplo? Yo les voy a decir una cosa, porque tú, bueno, la anécdota, el jefe nuestro fue a Lirta. Lirta es como el INTA en España. Fueron a visitar y había un chico que estaba trabajando en la computadora y se puso a charlar y le dijo que era un pequeño y mediano productor que estaba perdiendo, eso fue, ¿qué año fue lo que pasó? ¿Y qué tanto eso? Ah, bueno, era un pequeño y mediano productor que estaba perdiendo 20 euros por capón. En ese momento, en el 2010, que había ido Jorge por ahí. Bueno, siguió la recorrida. Después volvió y empezó a charlar más. Dice, che, y tú, esperando un... Porque usted si le dice el pequeño y mediano productor, ¿en qué piensan? ¿En qué número piensan? Más o menos. ¿Eh? 50 más. 50 más, 70 más. Son por el 100 más. Bueno. Cuando se puso a hablar, era un productor que tenía 1.500 madres y tenía alimentación líquida y perdía 20 euros. En el 2010 nosotros ganamos plata porque después vinieron los delirte acá. No lo convencimos, pero bueno, ¿qué iba a ser? Nosotros no lo convencimos. Pero cuando vinieron los delirte acá y los paseamos por algunos friaderitos nuestros de 50, 60 más, le vieron que las chapas a veces no estaban muy acomodadas. Y encima le decíamos que estábamos ganando 50 pesos o 120 pesos por bicho. No nos creían. Dice, no, no puede ser. Dice, nosotros tenemos 1.000 madres, todo significado que perdemos 20 euros y voy a hacer un poco verborrágico con esto y ustedes con 3 chapas habrán ganado 200 pesos y ganamos 200 pesos. Ahora, nosotros como argentinos no tenemos que decir qué vivos que somos. Tenemos que darnos cuenta que si esto sigue creciendo en algún momento no va a pasar como ellos. Si nosotros seguimos con las 2 chapas y haciendo 8 capones por mano por año, este año vamos a ganar porque hoy si hay un perro en el creedero te lo levantan porque le hace falta. Cuando ya no haga falta, empiezan con que vos, te tienes grasa y así va. Entonces, no es para reírse ni para decir que somos cancheros, es para tener en cuenta que a nosotros nos puede pasar lo que le está pasando a ese español en el 2010 y en el 2020. Veamos entonces esto. Primero, como que tenemos que hacer, consolidar el consumo interno que creo que ya estamos consolidados. O sea, ya ingresamos a la mesa del argentino. De una u otra manera, nosotros tenemos varias experiencias desde hasta personales, de gente que está metida en este rubro y sabe que que abre una carnicería de cerdo, hoy le va bien. No sé si hay carnicería de cerdo acá, exclusiva. ¿Nada? Bueno, estoy haciendo un rato no menor. No hay que ser el mejor, sino que hay que ser el primero, eso me dijeron siempre. Entonces, todas las carnicerías que uno empieza a ver en varias regiones, se empiezan a especializar. Vieron que está la que vende pollo, loco con el pollo, loco con el cerdo, o la carnicería de vaca se empieza a especializar. Esto nosotros lo tenemos que profesionalizar. Lo tenemos que hacer carnicería exclusiva de cerdo. ¿Dónde se desposta como se desposta la vaca? Porque a veces pensamos que el cerdo no es como la vaca. Y si uno ve, o sea, a ver, el vacío que es un núcleo, lo tengo yo, lo tiene el perro, lo tiene la vaca, lo tiene el cerdo. Entonces nosotros podemos vender vacío el cerdo que está junturado en el consumidor. Si uno desposta, como todo este ejemplo que yo le doy, que nosotros lo hemos vivido, despostás como despostás el bovino, vende churrajito, vende marucha, vende vacío, vende falda, vende costilla, vende lomito, vende lo mismo. Y esta, de esta forma, es que empezó a pasar el cerdo de un kilo de fresco a diez. De esta forma, de los productores que eran productores de cerdo, que empezaban a avanzar en la cadena de valor. Y eso es lo que le da la plata al final. Porque Carrefour sigue teniendo el pedacito de matambre a 300 pesos, pero a Carrefour no le interesa que se coma cerdo. Pero nosotros que trabajamos en el sector, sí, queremos hacer algo que se coma. No vamos a hacer algo que nadie lo coma. Entonces, el hecho de empezar a pensar como cooperativas, como productores, como grupos de productores, como que somos diez, cincuenta madres, ¿por qué no podemos creerlo en cada impendio? Empezar a avanzar y empezar a hacer conocer esta carne. Esos diez kilos pasan a veinte enseguida. Primero porque va a salir más barato, y segundo porque estamos jugando con una calidad de carne que es igual a la bovina, que es rica, igual tirazo al asado. Y te digo que empiezan a elegir más esos que el pollo. Porque el pollo se come cuarenta kilos, ¿por qué? ¿Por rico o por barato? ¿Alguien va a comer un pollo? ¿Por qué? Soluciona el problema de la comida. Somos cuatro, compra un pollo. Listo. Entonces, que el cerdo tenga diez, veinte pesos menos que la carne bovina, y encima el corte sea parecido y el gusto también, nosotros como argentinos, que nos han dicho que los buenos consumimos carne de vaca, y eso es mentira. El argentino come proteína, le gusta la carne. Al argentino le gusta la carne. Y después, vemos, si sale muy caro, compra esta carne, si no, compra esta, compra esta. Eso es. Pero al argentino le gusta comer carne, no verdura.